Todos los caminos conducen a Santiago. Por primera vez, 27 ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y 33 ministros de América Latina y el Caribe se encontrarán presencialmente para llevar la relación transatlántica a otro nivel. Una ocasión histórica para aterrizar una agenda estratégica y renovada de inversiones y cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe. Y tratar a profundidad los grandes temas que nos convocan. Transición Verde. Transformación Digital. Desarrollo Humano. Un espacio de encuentro y colaboración para aterrizar y concretar una ambiciosa agenda de proyectos y programas que marcarán el nuevo rumbo de las relaciones intercontinentales. En una agenda conjunta para el desarrollo sostenible, verde e inclusivo. Santiago de Compostela. 15 de septiembre. Visita www.caf.com o sigue las redes sociales de CAF y sigue minuto a minuto las incidencias de este trascendental encuentro. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Básicamente. Marca Isla 12. Pará. 1 salida 5-6 35-6 35-16 35-16 losing y losing.